Bueno, ahí estaba el abogado de Pérez Corradis. Muy sorprendente esta noticia. Estamos con Lari Serrano. ¿Te sorprendió o no? Sí, la verdad que sí. Un poco sí. Decilo, Lari, sí. ¿Sorprendió o no? ¿Vos pensás? Muy sorprendida, muy sorprendida. Muy sorprendida. Ahora sí. Ahora sí. No, pero de verdad, explícanos un poco bien la mano. Porque todo parecía indicar que era por lo menos el autor intelectual del triple crimen. Sí, igual no lo absolvieron, vamos a aclarar. La jueza Servini que dijo, no encuentro pruebas suficientes ni firmes para absolverlo o para procesarlo. Está bien, pero de hecho, por ahora es inocente. Por ahora es inocente, exactamente. Ella que fue políticamente correcta y en su resolución dijo, vamos a ordenar nuevas diligencias, vamos a pedir nuevas pruebas. Esta investigación sigue en curso. Él está comprobado que es el mayor o quien más cantidad de efedrina ingresaba de forma ilegal al país. Sí, son dos causas distintas. Por eso es que está detenido y sigue detenido. Exactamente. En octubre, hace muy poquito, la jueza le dictó la preventiva. Así que él está procesado en esa causa. Él está preso por la efedrina, no por el triple crimen. Sí, que ahí sí están condenados los hermanos Lanata y Víctor Esquilachi. Ahora, ¿esto puede ser observado por la corte ya directamente o no? Ahora, los familiares, la querella va a apelar. Hoy a las 3 de la tarde van a haber una conferencia de prensa, los familiares y los abogados que los representan, para comunicar, porque están todos muy disconformes. Ayer salieron a hablar un poco, hablaron a través de las redes sociales también, mostrando su disconformidad con todo esto. Porque ellos, ¿qué dicen? Nos quedamos con la investigación que llevó adelante al fiscal Bidón en Mercedes, donde lo deja a Pérez Corradi como el autor intelectual de todo esto. Dice que los autores materiales fueron los hermanos Lanata y los dos hermanos Esquilachi también, y lo deja como autor intelectual, el ideólogo de todo esto, a Pérez Corradi. Ellos se quedan con esa investigación. Recordemos que en febrero de este año, el fiscal Bidón le pidió a la justicia de Mercedes que derivara en la justicia federal toda esta causa, porque veían que tenía mucha conexión con el tema de la efedrina. Así que ahí aceptó la jueza Servini esta causa, desde febrero la tiene, no esperábamos que a 29 de diciembre diera esta resolución, ¿no? Ayer fue 28 de diciembre. 28 de los inocentes. No, por eso te lo quería aclarar. Sí, no era ninguna broma. Porque es el día de los inocentes. Sí, exactamente. Podría aparecer. Bueno, en realidad lo que... Parecía un mensaje. Totalmente. Y además, una hora antes de eso, la corte había dejado firme la condena para los hermanos Lanata por este triple crimen. Los hermanos Lanata que a esta altura del año pasado eran protagonistas también de todas las noticias porque los estaba buscando la policía. Ah, mirá, claro. Fue para fin de año, ¿no? ¿Se acuerdan? Fue el 27 de diciembre que se escaparon. Claro. La FEDRINA es una causa en donde él está procesado nada más hasta ahora. Totalmente. Por ahora está procesado. Fue ahora en octubre, hace muy poquito. Ajá, bueno. Pero, ¿y por eso tiene que estar detenido? Sí, sí. Sí, porque fue con preventiva. Ah, fue con preventiva porque él había dado pautas de que podía fugar. Sí, a ver, estuvo cuatro años prófugo. ¿Lo ha encontrado la policía? Pauta, sí, pauta. Fue el prófugo más buscado de la Argentina. Fue el prófugo más buscado de la Argentina. Exactamente. Ahora, esto trae una tremenda sensación porque si él es condenado por la FEDRINA, por contrabando de FEDRINA, tal vez le cae una pena relativamente baja y en poco tiempo está en libertad. Totalmente. Totalmente. De paso de ser el monstruo más grande de la Argentina a estar cerca de salir libres. Bueno, nos comentaron que en el gobierno cayó muy mal esta noticia ayer cuando conocieron esta resolución de la jueza. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del operativo que hubo para traerlo a Pérez Corrales? Era así de buscarlo a Paraguay. Exactamente. Hubo un operativo espectacular y ayer dijeron... Uno de los que hizo casco, ¿se acuerdan? Exactamente. Tuvo un doble, chicos. Yo creo que fue... Lo trasladaron con un doble. Si no me equivoco fue el primer casco. No, el primer casco fue de... Fue Jaime, Jaime Abril. Ah, Jaime Abril. Bueno, está bien. Pero fue uno de los primeros cascos de lo que nosotros hemos llamado la Argentina tumbela. El operativo de Pérez Corrales fue mucho más espectacular que el de Jaime, que el de López, que el de cualquiera de ellos. Este hombre se dice, además, perdón, dato no menor, se dice que es un infiltrado de la DEA. También. En el narcotráfico. Bueno, es la causa que tiene la jueza Arroyo Salgado, ella es la que tiene esa causa y es la que pidió la extradición a Estados Unidos. De todos modos, entiendo que lo que hace Servina de Cubría es decir, con esto que tengo no me alcanza. Yo creo que es una manera políticamente correcta decir, vamos a ir... De zafarlo. Sí. De zafarlo. De zafar el año y decir, vamos a seguir investigando. Pero ya no la mandas a juzgar. Totalmente. Está preso el tipo. Totalmente. Pero se puede avanzar, no es que sobre eso, está bien, más allá de la apelación, de la quereza... Cuando te dictan la falta de mérito, se terminó la causa. Ya está. Olvidar. Por eso el descontento de los familiares... Ahora hay que apelar, esto va a ir a cámara, hay que ver si la cámara le confirma el procesamiento y demás. Totalmente, pero se va a dilatar, se va a dilatar un tiempo. Se va a dilatar un tiempo. De todos modos, ¿sorprende que la figura de Servina de Cubría decida algo así o no? ¿Por qué Servina de Cubría decidiría la falta de mérito sobre...? Recordemos... La justicia federal es muy complicada. Sí, la justicia federal, bueno, estamos viendo en estos días cómo se movieron muchas causas, como, digamos, el lugar que ocupan en los medios, pero recordemos que tanto la jueza como el gobierno esperaban muchos datos, esperaban mucha información de Pérez Corradi. Él está bajo el programa de protección de testigos y había permitido mucha información, mucho de Aníbal Fernández, ¿se acuerdan? Y no rindió nada, ¿no? No rindió nada, entonces eso también tiene que ver. Gracias, Norita. Por favor. Larisa. De nada, Ernesto, gracias. De nada, Ernesto. Sos cruel, podés ser mala cuando querés. Je 해보겠습니다. ¡Eso nos encontramos! ¡Suscríbete al canal! ¡Foi!